FED y Universo Mujer Baloncesto presentan Baloncesto al Día. La selección masculina ha terminado su preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio, a donde llegará este miércoles. El equipo dirigido por Sergio Escadiolo disputó un total de cinco partidos con un balance de cuatro victorias y una derrota. Precisamente la derrota llegó en el último encuentro de la Gida, que les llevó a Las Vegas para enfrentarse a Estados Unidos, campeón olímpico de las tres últimas ediciones. Los de Sergio Escadiolo se fueron al descanso por delante, aunque cedieron al final por un ajustado 76-83. Fue el último encuentro de una gira que arrancó el 3 de julio en Valencia y que les llevó por Madrid, Málaga y Padís, donde se enfrentaron a Idán y a Francia, a las que vencieron en dos ocasiones respectivamente. Tenemos que sacar cosas muy positivas de esta gira, de esta preparación. Y como dices, igual sí que en la segunda parte hemos estado ya pensando, bueno, ya ha llegado el momento, tenemos que llegar todos sanos, pero al final cuando estás en el partido quieres ganar y no hay excusas. Los 12 elegidos para disputar los Juegos Olímpicos son Pau Asol, Rudy Fernández, Sergio Rodríguez, Ricky Rubio, Víctor Claver, Mar Gasol, Billy Hernán Gómez, Usman Gaduba, Alberto Abalde, Alex Abrines, Sergio Llull y Juancho Hernán Gómez. Una vez disputado el encuentro de Las Vegas, la selección viajará a Tokio, donde debutará el lunes 26 de julio frente a Japón. El segundo partido se da el jueves 29 ante Argentina y cerrada la fase de grupos el domingo 1 de agosto contra Eslovenia. Creo que tenemos un tiempo todavía para ajustar algo, para añadir algo y para poder preparar estos partidos con toda la concentración y la determinación que necesitan para poderse ganar. Y la selección femenina ya está en Tokio, ultimando su preparación para los Juegos Olímpicos. Encuadrada en el grupo A, el equipo dirigido por Lucas Mondelo disputará su primer partido de fase de grupos el lunes 26 contra Codea. El siguiente se da el jueves 29 contra Serbia y el último el 1 de agosto ante Canadá. Avanzarán a cuartos los dos primeros del grupo y los dos mejores terceros de los tres grupos en los que se divide la competición. La selección española viajó a Tokio el pasado sábado con las 12 jugadoras seleccionadas. Silvia Domínguez, Cris Ubiña, Laya Palau, Maite Cazorla, Quedal Casas, Leo Rodríguez, Madía Conde, Alba Torrens, Raquel Carrera, Lauda Gil, Tamada Valde y Astú Endur. A la capital de Japón llega tras haber disputado dos partidos amistosos con Francia. Uno en Málaga, en el que se alzó con la victoria, y el otro en Padís, donde perdió por 5 puntos. Tenemos una cosa muy bonita por delante, que son los Juegos Olímpicos. Eso no quiere decir que ya hemos olvidado nada de lo que pasó allí, porque nos tiene que servir para corregir y para avanzar, siempre teniendo en cuenta que el equipo estamos construyéndolo. Tanto antes como ahora, el trabajo está bien hecho, el equipo está bien, el equipo está muy unido, y creo que en la Olimpiada nos marcamos eso, ser capaces de seguir compitiendo y ser felices. Y seguramente ahí a lo mejor ese es el trocito que nos falta para dar un susto. Antes de viajar a Tokio, las dos selecciones estuvieron presentes en la segunda gala del baloncesto español, que se celebró en Madrid y que el año pasado no pudo tener lugar por las restricciones provocadas por la pandemia. Una gala organizada por la Federación Española de Baloncesto y el Diario Marca, con el objetivo de reconocer a los protagonistas de nuestro baloncesto más destacados de la temporada. En total fueron 8 los jugadores premiados, además de un entrenador, el histórico Lolo Sainz, que recibió el premio Leyenda. Xavi López Adostegui y Cristina Ubiña recibieron el premio de Mejor Jugador y Jugadora Nacional. Sergio Rodríguez y Álva Torrens el de Mejor Jugador y Jugadora Nacional en competición internacional. Guzmán Gaduba y Raquel Carrera el de Jugador y Jugadora Joven con mayor proyección, además de haber sido elegidos como los protagonistas de las mejores jugadoras de la temporada. Y Pau Gasol y Laya Palau el premio especial por su trayectoria. Tenemos el esfuerzo, el tesón y la determinación y los socios y los compañeros ideales para seguir haciéndolo. Por eso lo único que os invito es a que este año nuestras elecciones compitan, como siempre lo hacéis al máximo. Siempre digo que no sé si volveremos con una medalla al cuello, pero seguro que con la cabeza bien alta y bien orgullosos del trabajo de unos y de otras. Lo único que os pido es que sigamos trabajando en la manera en que lo hemos hecho, unidos y juntos, para que el año que viene, probablemente con otros premiados y otras premiadas, pero podamos seguir hablando y celebrando la buena salud del baloncesto español. La selección U19 masculina ha cerrado la Copa del Mundo de Letonia con un meditorio quinto puesto. Los de Javi Zamoda callaron en un partido muy disputado ante la potente Canadá, en cuartos de final, pero ganaron en primera fase a Francia, que fue medalla de plata, perdiendo de solo dos puntos la final ante Estados Unidos. Rubén Domínguez, Millán Jiménez, Juan Núñez, Adriado Menech y Jem Ferrando son algunos de los nombres que han destacado en el Mundial Junior. La U19 femenina tendrá su cita del 7 al 15 de agosto en Hungría, y el seleccionador, Madio López, ya ha confirmado la lista de 16 jugadoras que iniciarán la concentración en Albacete. Una producción de FEP y Universo Mujer Baloncesto, con la colaboración del CSD.